Hola, soy Baringüeyo, de Curiosa Biología, y este es mi monguero venator. Monguero venator es un género de plásticos aureos carnívoros con una sola especie, monguero venator desmontabilis. Se caracteriza por un cráneo deprimido, lateralmente eran bípedos y tenían un par de pequeños brazos con dos dedos romos en cada mano. Monguero venator desmontabilis es un plásticosaurio terópodo, del clado tiranoplástica, filogenéticamente cercano al conocido Tolstetoi squamatus, que podréis encontrar en el enlace adjunto en la descripción. Es un dinosaurio de reciente descubrimiento. Se ha descubierto en el yacimiento Centro Hiperasia, en las proximidades de Alcalá de Henares, en Madrid hace tan solo unos meses, aunque se sospecha que ha habido descubrimientos anteriores por parte de otros investigadores que aún no hayan visto la luz. Lamentablemente, en este caso no voy a poder indicaros cuándo vivió este pedáfodo engendro, ya que el yacimiento en el que se ha encontrado aún no ha sido adecuadamente datado. Es una tarea muy difícil, dada la ausencia de fósiles señal que puedan indicar una vista. El modelo que les presento es un auténtico Made in Time adquirido en el año 2014. La escultura tiene una muy elevada fidelidad respecto a los restos encontrados del bicho. La cabeza está adecuadamente deprimida lateralmente como corresponde al animal original. Los brazos también son muy exactos, con las uñas romas y la cara interna de los brazos aplanada. Es muy característico que incluso en el modelo hayan mantenido esa pluma solitaria que este bichejo tenía en la cuenta de la cola. Las patas traseras además se presentan ahuecadas, exactamente como el fósil original muestra que habría de tener. La figura, de forma general, es perfecta. Mide como 3 cuartos de palmo y dado que el bichardo este medía de largo lo de 3 hombres, está a una escala aproximada de 1,34. Este modelo es tan exclusivo que en esta ocasión no os voy a poder poner el enlace de Amazon. Lo siento mucho. Si os ha gustado, le dais a like y si os ha gustado mucho, os suscribís. Hasta la próxima. Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología. Y este es mi... Y este es mi mongrono... Y este es mi monguero venato. Si lo tengo ahí, ¿por qué no le narices Leo y me dejo de tonterías? Eh... Es la... Eh... 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 Ah... Un... Un... Un hocico. ¡Bueee! Me parece que ya está grabando. ¿Qué pasa? No Voy a volver a empezar con esta parte Porque me lío siempre Como Hola, no sé hablar De ello, la palabra Vamos a ver Que las 7700 7700 7776 tiradas requeridas Por todas las Ha salido El mundo tiene más de 4600 millones de años Muy correcta Voy a ver si consigo Porque están un poco reliadas Ahí